Tendencia número 11, la audiencia. La audiencia es prioridad. Cuando hablo de audiencia, hablo de público. Si eres compañía y manager, manager o artista, tienes que poner el foco en la audiencia, tienes que crear audiencia, tienes que crear el público. Gente que conecte contigo a través de los diferentes soportes habidos y por haber, donde tú creas y consideres que se encuentran. Lo que es importante en este caso, claro, tú dirás, Dani, no estás descubriendo nada. Sí, en este caso, en este 2022 va a ser vital el tener esa audiencia y saber gestionar esa audiencia. Porque hoy con herramientas como el administrador de anuncios de Facebook o de YouTube, tú puedes impactar a tu público según el nivel de conciencia en el que se encuentre. Puedes identificar quién ya ve muchos vídeos tuyos, quién no, quién necesita fidelizarse más, quién necesita todavía más contenidos buenos para llegar a comprar algún producto o alguna entrada para un concierto. Al final, vuelvo a lo mismo, el manager, esto lo sabe manejar bien, ¿no? Entonces, yo genero mucho contenido porque lo que hago es generar mucha audiencia. Gracias a esos contenidos, mucha gente me conoce de manera orgánica. Esa gente luego pasan a un siguiente nivel, me conocen, siguen conmigo, se inscriben, ven mis programas gratuitos. Perdón, voy a beber agua que no paro de hablar. Entonces, la audiencia es negocio y un artista está obligado a entender que esto es un patrimonio. Cuanto más audiencia y más datos tenga de esa audiencia de tu público, más lo vas a convertir en venta y en negocio. Yo estoy ahora mismo, precisamente, trabajando con algún proyecto muy importante en España, proyecto musical, en esta dirección, porque ni siquiera los grandes artistas lo están haciendo, porque no saben hacerlo. Esto es algo nuevo, sí. Esto no es cuestión de mandar un email, es cuestión de saber llevar el mensaje al público que ya ha tenido alguna conexión contigo a través de una red social de un contenido y que ese público falto de conectar más contigo, pues a lo mejor se ha difuminado o tú no has sabido sacarle más rendimiento o impactarle más para generar más ingresos para tu negocio. El artista hoy en día solo piensa en vender tickets y el artista tiene que entender que es una factoría de emoción o de diversión a través de las canciones, pero que tiene que trascender más allá y el artista tendría que o podría impactar a esas cientos de personas que ya tiene medianamente fidelizada para, por ejemplo, decirle oye, que acabo de sacar una colección de 200 tazas exclusivas porque celebro que llevo 10 años en la música y aquí tienes el botón para que tú seas una de las personas que tengan esas 200. ¿Cómo se hace eso? ¿Poniendo simplemente un anuncio así por las buenas? No, yo se lo voy a poner a quien sé que de alguna manera ya tiene esa conexión provocada conmigo, que yo le gusto, que yo estoy en esas prioridades musicales, ¿no? Entonces, esto es importante que se sepa, ¿vale? Para entenderlo un poquito más, hay tres tipos de público, ¿vale? Pero, ojo, no solo hablo del público de un artista. Si eres una compañía deberías crear también un público en las redes sociales para que eso se convierta en negocio para ti, dando servicios, contratando, bueno, para que te quieran contratar en alguna dirección donde tú realmente brilles. Bueno, pues hay tres tipos de públicos. Está el público frío, que es el público mayor. A ver, público potencial, o sea, público potencial, público al que le pueda gustar lo que tú haces o pueda necesitar lo que tú estás haciendo. Público frío es el que no te conoce, pero que realmente si te conociera podría gustarle de tus canciones o, en mi caso, necesitar de mi conocimiento y experiencia en la música, por ejemplo, ¿vale? Pero no te conoces de nada, todavía no ha tenido una conexión contigo. Después está el segundo público, que es el templado. Son personas que ya no están aquí, sino que han tenido algún tipo de conexión contigo. Han visto un contenido, te siguen en una red social, han interactuado en algún vídeo tuyo, ¿vale? Es un público que ya te conoce, ¿ok? Y es como el comienzo de una relación, ¿ok? Ya te ha dado o te ha otorgado esa, bueno, te ha tendido la mano, pero a esta gente hay que impactarle de manera inteligente, con mensajes muy hechos a medida, para que este público templado, un mayor número de estas personas, se conviertan en público caliente. Y aquí es donde está el negocio y es donde tenemos que poner también mucho el foco. ¿Quién es el público caliente? Yo le llamo P1, P1, es el fan cualificado. Un artista hoy en día no necesita tener más de mil fans realmente cualificados para generar ingresos notorios a lo largo de un año. Entonces, el público caliente es el público que ya te compra cuando le ofreces entradas para un concierto, Merchant, o cuando tú como e-manager ofreces tus servicios y ya te ha estado viendo, conecta con tu discurso, ha comprobado la autoridad que tienes, que trabajas bien con otros proyectos, etcétera, etcétera. Entonces, aquí es donde está el negocio. Imaginaos un artista grande que tenga, imagínate, yo ahora estoy trabajando en un artista que tiene más de 10 millones, bueno, mucho más de 10 millones de seguidores, pero vamos a poner las cifras, 10 millones de seguidores en una red social o en varias. Estos son públicos, es público templado, pero también hay mucha gente que si conociera al artista, o a lo mejor lo conoce pero todavía no ha creado ese vínculo, esa conexión, pues de aquí tendríamos que ir pasando mucha gente aquí. Bueno, pues imagínate gente templado, vale, sí, me gustan los contenidos, hay alguna canción que me gusta. Si trabajas bien a este público vas a convertir mucho más a este público caliente y cuando llegue la oportunidad de hacer negocio e impactes a este público caliente vas a ver cómo las conversiones se multiplican. Lo que no puedes hacer es ofrecerle que te compre una entrada a este público que no te conoce absolutamente de nada y aquí también vas a sacar poquísima rentabilidad, ¿vale? Es importante que tengamos en cuenta este tipo de factores. Venga.